Hola terrícolas, yo soy Roberto Islas. El cloro es un gas amarillento con un olor característico. Un olor punzante y que además es mucho más pesado que el aire y por ello tiende a acumularse. Es un oxidante y un blanqueante muy utilizado en la industria del papel, así como en la industria del plástico. De igual manera se utiliza en la fabricación de lejía y desinfectantes. ¿Qué pasa cuando hay una intoxicación por cloro? Cuando el cloro se junta con el agua forma ácido clorítrico. Por ello cuando el cloro entra en las mucosas se combina con el ácido rosó formando ácido clorhídrico, pero también ácido hipoclórico y radicales libres. Por tanto causa daños a nivel respiratorio, gástrico, en ojos y todos los lugares donde haya tenido contacto, incluso la piel. El grado de lesión va a ser directamente proporcional en cuestión a la concentración del tóxico, al tiempo de exposición y al contenido de agua en el tejido expuesto. En un principio se va a producir tos y ahogamiento, hasta que el individuo esté en una superficie donde pueda respirar aire puro. Si la exposición es lo suficientemente grave, puede existir edema agudo de pulmón y laringosfasmo, y esto puede conducir a la muerte. El problema con el cloro es que, aunque en un principio la afección sea leve o parezca leve, en un periodo de horas a días pueden ir apareciendo lesiones un poco más graves, tales como la bronquitis exudativa, la cual puede provocar atelectasias y bronconeumonías, y finalmente desembocar en insuficiencia respiratoria grave. Generalmente estas alteraciones pueden revertirse, sin embargo pueden quedar secuelas, como la bronquiolitis obliterante y el asma. En intoxicaciones graves, el ácido clorhídrico puede irse por medio de la sangre, y esto causa una acidosis metabólica hiperclorémica. Lo primero que se debe hacer es quitar a la víctima del foco de exposición. Como dije anteriormente, es un gas detectable por su olor, pero después de un tiempo de estar en exposición ante este gas, puede dejar de percibirse. Es importante recordar que las lesiones graves pueden tardar en aparecer, es por ello que debe haber una observación intensiva. El paciente puede llegar a requerir ventilación mecánica. La obstrucción al flujo de la vía aérea se trata con broncodilatadores, vía inhalatoria o intravenosa, y se deja el uso de los corticoides en casos que sean rebeldes al tratamiento. La causa más frecuente por inhalación de cloro es por la realización de mezclas de hipoclorito sódico con ácido muriático. Entonces, cuando hay un paciente sintomático, es decir, con tos irritativa, malestar faringeo o broncoespasmo, se realizará terapia inhalatoria, aplicando mascarilla con oxígeno y nebulizando 6 mililitros de bicarbonato y 4 mililitros de solución fisiológica. Es importante recordar que la nebulización es solamente útil dentro de las primeras 3 horas, y se debe mantener no más de una hora. Y como dijimos antes, se puede utilizar broncodilatadores y corticoides. Un ejemplo de un corticoide es la metilprednisolona vía intravenosa. Cada 4 horas, a dosis de 1 miligramo sobre kilogramo. Estos pacientes pueden requerir tratamiento sintomático por lo menos de 2 a 3 días. De ser un caso grave, debe ser tratado con oxígeno-terapia, radiografía de tórax, gasometría arterial y monitorización de la saturación de oxígeno con pulsioxímetro. Espero este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta o aclaración, la puedes dejar en los comentarios. Regálame un like y suscríbete a mi canal.